Es un caso que estuvo en la Fiscalía, cosa que yo compré, que lo pagué desde mi cuenta. El magistrado Milciades Guzmán, o sea, y repite, repite la misma compañía, repite la misma propiedad, repite lo mismo, todo una repetición. La violencia doméstica interpuesta por la víctima, pero no se procedió a emitir una orden de arresto. Jesús Camilo trabajó el tema y nos amplía. Es un caso que estuvo en la Fiscalía antes de que estos hechos sucedieran. El magistrado Milciades Guzmán confirmó que en los archivos de la Fiscalía reposa una denuncia interpuesta por Lady Vicente Sánchez, que 22 días después fue asesinada por su expareja Rubén Darío Jiménez Pérez. Sí se le dio la opción de que ella se fuera a casa de acogida. En cuanto a la persona que se investigaba, la fiscal en ese momento no determinó imponer ninguna medida de coerción, sino que se limitó a levantar con él una carta de compromiso que lo hacía compromisario de asistir a charlas a la casa conductual, al centro conductual para hombres. Por el caso, es investigada la fiscal de violencia Ismelda Martínez Henao, según informó hoy la Procuraduría. Ya habrá la Procuraduría de determinar si hubo una inobservancia de parte de la fiscal. Yo creo que hay unos indicadores de violencia de género, un perfil del criminal de violencia doméstica y de género que todo fiscal tiene que observar. En la tragedia ocurrida el pasado lunes en el sector Brisas del Edén de Mendoza, en Santo Domingo Este, murieron Lady Vicente Sánchez, exesposa del agresor, sus padres Orfelina Sánchez y Ángel Vicente, y un cuñado. Todavía el agresor sigue prófugo de la justicia. Jesús Camilo RNN.